¡Hey! ¿Qué tal a todos? Soy Lack Terciares y bienvenidos a este nuevo episodio. Hace mucho que no hacía este saludo, ¿cierto? Y se preguntarán, ¿por qué me he visto de esta armadura de diamante y con estas cosas? ¿Sabe los cheats, verdad? ¿Sacaste los cheats? No me mientas, ¿sacaste los malditos cheats? Pues no. Este, tampoco fue con diamante, porque de por sí me es difícil encontrar diamante, la verdad. De por sí tengo las mismas. Es más, son seis, ¿no? ¿A cuatro? No puedo parar. Ah, sí, 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 sí. Primero les voy a enseñar algo, porque van a hacer avances y les voy a contestar a esta enigmática pregunta sobre por qué tengo estas cosas de diamante. Pues utilicé obviamente los dos diamantes para esto. Creo que sí lo mostré en el capítulo anterior. Y me faltaban dos de estos, creo, o tres. Así que tuve que desencantar de estos. Fueron unos X. Bueno, no tan X, si estaba en OP. Pero bueno. Eh, los desencantas con esto y te queda el libro solito. Y ya, pues con eso puedes hacer los, los estos, las librerías. Que por cierto, ahora tengo más estantes y los utilicé. Y utilicé dos de estos para, eh, ¿cómo se llama esta cosa? A ver. Eh, está en el redstone. Esta cosa, Atril, se llama Atril. Donde dejas ahí tu libro y, eh, normal. Vamos a dormir primero. Vamos rápido. Este, voy a hacer un ejemplo rápido de cómo es que... Creo que sí les enseñé cómo... Eh, cómo se hizo todo esto y... Y el propósito de por qué tendría, tendría que tener un... Como una tiendita, un mercado. Vamos a llevar un vagón. ¿Dónde están los vagones? Aquí están. Esto va a ser como, como ejemplo. Todo esto ya estaba construido. Creo que esa, aparte me la salté. Pero vamos a ver cómo funciona esta cosa. Eh... Un aldeanito, perfecto. Voy a tener que picar aquí. Uy, pico feo. Raro que no cayera aquí, eh. Nadie ha caído aquí. Uy, las papas se cayeron, hijo. Ok, a ver. Si me permites. Ok. Bueno, se supone que tenían que caerse aquí. Pero no sé por qué se caen de lado. Sí está bien. Voy a tener que hacer un agujero porque... Está súper raro que los aldeanos caigan de la... De esta orilla. Pero bueno. Voy a agarrar estas papas. Vamos a... Vamos a enseñar un poquito más arriba para... Pues no sé, para que se vea... Todo lo bonito que se hizo aquí, ¿no? Le puse un techo, por cierto. Porque... Bueno, tengo entendido que en las lluvias... Bueno, más bien en las tormentas. Pues le puede caer un rayo. Y se convierte en bruja. Y ya valió que que esta cosa. Pues aquí verán. Aquí están los granjas. Los granjeros. Tuve que eliminar... Tengan. Tuve que eliminar a los que eran... De las tres distintas. Y pues nada más cerré estas partes. Para que los niños crecieran aquí. Y automáticamente se hicieran granjeros por estas partes. La única cosa que tienen... Lo malo es que no se resetearon las cosas. Es lo triste. Eh... Vamos a ir con él. Ahí no se va a pegar porque como es chiquito. Y también pues... Para que no pase ningún mob malicioso. Que por cierto, aquí aparece un zombie de la nada. Aunque tenga iluminación y todo. Como recuerda... Como ya sabrán... Este... La granja... Te tienes que... Alejar 70 bloques. Por lo tanto... De hecho... La idea era poner aquí los aldeanos. Pero de algún modo... Este... No se podía reproducir allá. Y dije... Ah bueno. Tengo que hacerlos un poquitín... Más lejos. No tiene que ser tan exacto. Tiene que ser como... 5 bloques más. Como 75 bloques. Ahí ya estaría perfecto. Pues bueno. Aquí es como llega el aldeano. Aquí es como... Los enchufo y todo. Les hago sus partes. Y lo que está muy OP de esto... Es que... Tienes que echarles agua. O sea... El agua no está aquí en vano. Lo OP de la 1-14. Y creo que la van a arreglar a la 1-14. ¿No? Es que todo... Mira. Todo está en 1. Todo, 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 todo. Como verás... Está todo en 1. Y ahorita no se resetean. Porque... Mira bueno. Todo está en 1. O sea... Eso te lo puedes conseguir... Con solo 1. Pero bueno. Bueno, regresando al tema de... ¿Por qué no se cambian esas cosas? Es porque ya he tradeado. Y aparte... Necesitan su mesa. Tiene que pasar... Creo que el tradeado es de 2 veces al día. O sea... Se reabastece 2 veces al día. Bueno, les voy a dejar este al lado. Este era un ejemplo. Que muy pronto me serás útil. Creo que de una vez. ¿Por qué digo esto? Porque... Voy a tener que poner las mesas. Ahorita verán. Para que se reaba... Para que... Vuelvan a resetear esas cosas. Tienen que tener su mesa de trabajo. Si no, no hay de otra. Esto va a ser rápido. Lo malo es que también... Imitan. Es decir que aunque esté aquí este... Este posiblemente también lo agarra. Así que... Espero y no. Espero y no. Bueno, te voy a dejar aquí por lo mientras. Se re-setearon. ¿Ya vieron? Bueno, ¿oyeron ese sonido? Se re-setearon. Bueno, a este no le he comprado nada. Este le parece 24. Pero ya verán. Cómo funciona este truco. Este... Tengo planeado mejor... Eliminar a estos aldeanos. Porque... No me están cambiando. Ya llevo como varios días. Y la verdad es que no cambian. No me están cambiando. No me están cambiando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Ahora bien... Bueno, moquito, moquito, moquito y moquito. ¿Verdad? Ya no se van a morir. Aquí lo voy a dejar. Y lo voy a avanzar... Hasta que crezcan los demás... Y todo lo demás... Así que... Hasta aquí.